Investigadores buscan entre el monte evidencia del múltiple crimen registrado en un predio del Cantón Primavera de Santa Ana. Aquí fueron encontrados los cuerpos de cuatro personas, tres hombres y una mujer. Esta es una escena de las que se llaman escena de liberación porque solamente han venido a dejar aquí los cuerpos y no se ha ejecutado el homicidio en este lugar. Según la policía, las víctimas quedaron a pocos metros de distancia y se cree fueron estranguladas. Por el momento no se les observan lesiones visibles, podría ser estrangulamiento o algún otro tipo de muerte. Tres de ellos tienen ataduras en las manos, la mujer no. Entre los fallecidos se confirmó que hay un hijo de un a cabo de la inspectoría de la PNC y su compañera de vida. El director de la policía no aclaró si Emerson Estrada tenía relación con pandillas, aunque otras fuentes sí lo vinculan. Ya identificamos a una de las víctimas como el hijo de una compañera de la institución y se está investigando las circunstancias y cómo ocurrió todo el hecho. La otra víctima es la compañera de vida de él. Tenía relación con la pandilla 18, como un remanente de la pandilla de Mirada Loca. Y también algunos de ellos tenían ya antecedentes por portación ilegal de armas. La escena se prolongó por más de seis horas porque Medicina Legal no llegaba al levantamiento de los cuerpos. La fiscalía confirmó las identidades de dos víctimas más, quienes son Julio Pimentel y Enrique Chávez Alvarado, quien al parecer también es familiar de otro miembro policial. Y a quien no se logró identificar fue a la compañera de vida de Emerson Estrada, ya que no andaba documentos. Y pese a todos los esfuerzos de las autoridades, esta racha de violencia pareciera no tener fin, sino que al contrario, ha alcanzado cifras históricas, pues en lo que va del año ya se registran más de 5.000 asesinatos. En el Cantón Primavera del municipio de Santa Ana, Benjamín Romero, Telenoticias 21.